La victoria es muy especial por la afición y por todo lo vivido en la semana. Para nuestra gente es un partido muy especial y creo que tanto hemos seguido el partido con el empate y luego el 2-1 tan rápido, creo que fue el doble de alegría. Hemos disfrutado muchísimo en el vestuario y creo que tenemos una semana para disfrutar y además para preparar el siguiente partido siempre con una victoria y con una alegría. Después de toda la tensión de la semana, supongo que la responsabilidad hoy al llegar al campo y ver el ambiente que había. Bueno, sobre todo yo creo que lo que más ganas teníamos era que llegase el partido y poder hacer un buen partido, poder sacar los tres puntos. Y bueno, la verdad es que a raíz del empate que yo creo que estaba viviendo en ese momento desde el banquillo, pues tenía un poco las dudas porque dices, con el trabajo que estábamos haciendo pues se complica y rápidamente el gol de la Sal nos ha dado tres puntos que creo que son muy importantes, sobre todo en la clasificación y sobre todo a nivel mental para afrontar los siguientes encuentros y sobre todo para ver los puestos arriba ya mucho más cerca. ¿Os engancháis ahí arriba? Sí, creo que estamos a dos puntos del segundo puesto, a cinco del primero y bueno, a pesar de que parece que no estamos haciendo las cosas tan bien como se esperaba, pues estamos a tiro de esos dos primeros puestos. Entonces creo que en el momento que este equipo coja la dinámica y coja una buena racha, pues nos iremos arriba y ojalá que el domingo que viene podamos conseguir otra victoria. Tú fuiste titular, no estaba guardado, pero una muestra de confianza del técnico, darte la oportunidad de inicio en un partido tan importante como es un dar. Sí, bueno, para eso trabajamos, para entrar en el equipo. Las últimas semanas pues tenía la esperanza de entrar en el equipo y bueno, tú me tocó esperar desde el banquillo y la verdad que esta semana pues con la falta de guardado pues tenía esa oportunidad y creo que estoy contento porque el míster ha confiado en mí. Además creo que tanto yo como mis compañeros hemos hecho un trabajo enorme, sobre todo en defensa, me ha tocado trabajar muchísimo y bueno, estoy contento y ojalá que la oportunidad sea buena y que ojalá que el domingo que viene vuelva a jugar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.